Como están todos en este día de hoy, voy a nuevamente pasar el Espíritu de la Palabra de Dios, lo que Él me ha revelado en este día a través de Su Palabra. Vamos a absorber el Espíritu de la Palabra para que hable con nuestro espíritu. Parábola del Sembrador, San Marcos 4, vamos a comenzar por el versículo 14, donde Jesús explica Parábola del Sembrador. Entonces Él dice en el versículo 14, el Sembrador es el que siembra la Palabra. Él aquí está explicando ya la Palabra. El Sembrador es el que predica la Palabra. Aquí está hablando el que siembra, el Sembrador es el que siembra la Palabra. Entonces el Sembrador es el hombre de Dios que está predicando el Evangelio, la Palabra de Dios. Versículo 15, continúa, y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la Palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la Palabra que se sembró en sus corazones. Entonces aquí entendemos que la Palabra, el Evangelio de Jesucristo se siembra, se predica al corazón. Y estos los del junto al camino son los que se evangelizan, se les pasa la Palabra en las plazas, en la calle, y en todos los lugares que tenemos la oportunidad de hablarles de Dios a las personas. Porque el que es salvo, quiere salvar, ya va en la micro, va en el colectivo, está en el trabajo. Siempre se le da a alguna persona el momento de hablarles del Señor Jesús, porque ellos les van a contar algún problema, alguna cosa, que va a llegar el momento que uno va a tener que hablarles la Palabra. Pasar para ellos su vida, que es la Palabra. Entonces estos son los de junto al camino, que vemos que muchas veces pasamos Palabra para amigos de trabajo, en algún lado, y resulta que no llegan a buscar a Dios. Y aquí entendemos por qué. Porque estos, junto al camino, en quienes se siembra la Palabra, ellos, pero después que la oyen, después que escucharon, que recibieron la Palabra de vida, enseguida viene Satanás, y el diablo, y quita, él roba, él arranca la Palabra que se sembró en los corazones. Entonces vemos por qué mucha gente que está desesperada, buscando ayuda, que necesita una salida, está buscando una solución. No pasa una Palabra de vida, pasa una Palabra de fe, para que busque a Dios. Más, el diablo viene, roba esa Palabra, quita la Palabra que se sembró en sus corazones. Esto es muy fuerte. Versículo 16, continúa. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Entonces, vamos a entender cuáles son los pedregales más adelante. Los que cuando han oído la Palabra, al momento la reciben con gozo. Entonces, más adelante vamos a ver por qué yo voy a decir, los que se fueron sembrados en pedregales son los que están dentro de una iglesia física. los que están buscando a Dios. Entonces, estos, los que cuando han oído la Palabra, al momento la reciben con gozo. Estos reciben la Palabra con gozo, porque es una, una fe emotiva, una emoción. Y sabemos que todos los, la emoción hay gente que se, pareja que se casan por, por el corazón, por un, un sentimiento. Entonces, el sentimiento se acaba, se agota. No hay fundamento. Vamos a entender continuando en la lectura. Entonces, el versículo 17 continúa. Pero no tienen raíz en sí. Estamos, Jesús está explicando una parábola del sembrador. Sabemos que el sembrador es el hombre de Dios que siembra, que predica la Palabra, que llega al corazón. Entonces, en el corazón no, no tiene raíz, nos aferra esa Palabra al corazón, sino que son de corta duración, porque ya vimos que la reciben con gozo, reciben una emoción, un sentimiento. Entonces, no duran, porque cuando viene la tribulación o la persecución por la causa de la Palabra, luego tropiezan. Entonces, aquí entendemos por qué yo saqué la conclusión que los que fueron sembrados en pedregales son los que están en la iglesia física, porque los que reciben, los que, a los que le viene la tribulación o la persecución por causa de la Palabra, son los cristianos, los que están en una institución física. no voy a decir religión, porque Jesús y Dios no es religión, pero mucha gente se considera yo soy la religión A, B, C. Entonces, ¿quiénes son los que reciben tribulación, persecución por causa de la Palabra? Son los creyentes. Más aquí Jesús está diciendo que estos luego van a tropezar por causa de la tribulación o la persecución, por causa de la Palabra. ¿Por qué? Porque recibieron la Palabra con un sentimiento, con una emoción y es de corta duración. entonces voy a leer de nuevo 16, 17 Estos son a sí mismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la Palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la Palabra, luego tropieza. ellos salen de la Iglesia, se apartan de Dios automáticamente por causa de la Palabra que han sido perseguidos, han sido atribulados, han sido perseguidos. Esos son dos tipos de gente, los que están allá afuera, los que están adentro. Vamos a ver el tercer tipo de gente en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la Palabra. Estos oyen la Palabra. Ustedes pueden ir mirando conmigo, leyendo conmigo y ven que en el 16 dicen los que cuando han oído la Palabra, al momento la reciben con gozo. Y también podemos ver que lo del junto al camino es quienes se siembra la Palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás. Todos la han oído. Entonces 18 dice estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la Palabra. pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la Palabra y se hace infructuosa. que entendemos acá estos que fueron sembrados entre espinos son los que llegaron a buscar a Dios a una institución A, B o C que fueron muy digamos muy sufridos ellos tuvieron el oficio prostitución sufrieron con abusos con crearon traumas en la delincuencia fueron los más sufridos muy sufridos estos son los los que fueron sembrados entre espinos pero después ellos oyen la Palabra pero después los afanes de este siglo o sea la vanagloria de los ojos del corazón corrupto y perverso y el engaño de las riquezas el querer prosperar conquistar no es malo pero pero cuando ya pasa a ser nuestro Señor como dice la Palabra no puede servir a dos señores el de las riquezas porque amará a uno y el otro lo despreciará entonces aquí estos que fueron los más sufridos ellos se liberan cambian pero después con los afanes de este siglo que son muchos con mujeres pornografía y querer ser rico el engaño de la riqueza nosotros vemos a los famosos y nos quedamos ahí codiciando lo que el otro cree y tiene nos quedamos ahí queriendo lo que el otro tiene tratamos de de hacer cosas para poder llegar a esa situación y sin trabajo o sea queremos en ese momento ser ricos pero del sillón sentado en el sillón entonces y las codicias de otras cosas mujeres muchas mujeres aquí en el mundo hay muchas tentaciones por nombrar una continúa diciendo entran y ahogan la palabra voy a leer todo de nuevo 19 pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra entonces estas personas estos sufridos ellos tienen la palabra ellos no la perdieron no como los de junto al camino los compañeros de trabajo en la plaza lo que se le pasó la palabra ni tampoco los que están en la iglesia que la recibieron con gozo con sentimiento con emoción estos mantuvieron la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra o sea y termina y se hace infructuoso entonces la fe ellos tienen la palabra más la fe se hace inútil se hace infructuosa que es que nos sirve la palabra la fe está ahogada con todo lo que el mundo ofrece ellos la tienen la conocen no la perdieron ahí están el tercer tipo de personas y vamos ahora a terminar con el cuarto tipo de personas en el 20 versículo 20 y estos son los que fueron sembrados en buena tierra ya sabemos que buena tierra es el corazón como dice en el 15 en el final del versículo 15 y quita la palabra que se sembró en sus corazones entonces la buena tierra es el corazón y aquí dice los que oyen la palabra y la reciben los otros tres solo la oyeron los otros el 18 dice esto es lo que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra todos la oyeron más en el 19 dice entran y ahogan la palabra entonces en el 20 estos son los que fueron sembrados en buena tierra en el corazón los que oyen la palabra y la reciben así la reciben es más y la practican la ponen en acción la ponen a prueba y dan fruto a 30 a 70 a 60 y a 100 por 1 entonces el que oye la palabra que es el cuarto tipo el que oye la palabra y la recibe la practica la ponen en acción la ponen la fe en acción es el que da el da fruto a 30 a 60 y a 100 por 1 o sea a través de la fe conquista se libera conquista y hasta hace cosas extraordinarias porque a 100 por 1 ya es algo imposible entonces el que practica la palabra sembrada el va a dar frutos hasta la vida eterna el va a tener salvación todas las cosas serán añadidas el ser va a buscar primero el reino de los cielos se le manifestará a ellos a través de Dios del Señor cosas extraordinarias porque el Señor Jesús dijo aún mayores sobras harán el fruto es el fruto que podemos dar y recibir aquí en esta tierra más también en la vida eterna y hasta acá llegamos hoy ya saben dejen su sus comentarios más abajo y voy a tratar de contestarles a todos que Dios los bendiga hasta la próxima hasta la próxima